Amado Dios, en este día me acerco hasta ti para darte gracias por todas las bendiciones que tú me brindas sin cesar. Tú eres mi amigo y mi proveedor. Tú siempre me das todo, incluso más de lo que necesito. Por favor, dame el valor para afrontar los momentos difíciles. Enséñame cada día el valor de la fe. Ayúdame a recordar que tú eres el capitán de mi vida y que después de cada tormenta, siempre llegará la calma. Una poderosa oración que puedes hacerla cuando estés en los momentos difíciles. Recuerda que siempre Dios está de tu lado. Con cada lágrima que derrames, Dios está a tu lado. Nunca lo olvides. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios te proteja. Dios cuide tu camino, tu salida y tu entrada. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.